Hola que tal amigos de youtube, nuevamente por acá les saluda su amigo Soma, que me regó un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo te vengo a platicar sobre las novedades y una de ellas es la que me han estado preguntando pues cuando termina lo que es la temporada de duelo de escuadras clasificatoria tal vez tu lo sabes o tal vez no lo sabías, así de que recuerda que la nueva versión estará disponible en dos días el día de hoy tenemos por acá 21 de septiembre, ya entre dos días prácticamente será el 23 de septiembre y ya tendremos lo que es la nueva versión, recompensa de clasificatoria temporada 3, así de que tenemos por acá que por llegar a orito 3 vamos a poder obtener lo que es la famas dorado, así como estamos observando en pantalla cabe resaltar que se supone que la mayoría de estas skins no traen atributos, así de que corrígeme por acá en los comentarios si estoy mal con eso pero me parece que así es, la verdad yo creo que todas estas no traen atributos, pues de repente trae supuestamente en otras regiones va a llegar con más uno de precisión, así de que mi amigo estamos por ahí pendientes de esa información pero el día de hoy te vengo a platicar sobre cuando viene lo que es el duelo de escuadras clasificatoria cuando nos estarán bajando de rango y sobre todo mi amigo vamos a ver lo que son algunas novedades que ya salieron en otras regiones pues ya tenemos por acá el trailer oficial por así decirlo del capítulo 4 me parece que es del 23 de septiembre 23 del 09 dice por acá y que es lo que traerá, ahí tenemos a la hermosa Kelly y a la hermosa Moco dándonos las noticias así de que mi amigo como estarás observando por acá en pantalla ya duelo de escuadras clasificatoria estarán reiniciándose es decir nos estarán bajando de rango a partir del día 23 de septiembre, así de que ya el 23 ya vamos a amanecer vamos a ver tenemos por acá 21, vamos a ver por acá las fechas en el calendario, el día 23 será el día miércoles el día 23 para amanecer 24 ya tendremos lo que es una bajada de rango y me vas a decir pues a qué rango nos estarán bajando en estos momentos nos vamos a ir a ver por acá al área de clasificatoria, si te das cuenta acabo de subir a diamante 1 me volvieron a bajar, no he jugado mucho pero ahorita vamos a ir a ver por acá lo que es la tabla de clasificaciones así de que mi amigo por favor revienta likes este video si no sabías esta información que te estoy dando o déjame por acá en los comentarios ya lo sabía por favor si tú ya lo sabías así de que tenemos por acá lo que son las clasificatorias y el fin de temporada prácticamente será de la siguiente forma si tú estabas, bueno aquí vamos a omitir por acá los bronces, vamos a empezar por acá de plata tenemos por acá prácticamente tenemos desde el inicio dice si tú eres del rango entre 1000 puntos y 1300 que sería bronce 1 a bronce 3 te estarán bajando a lo que es bronce 1 así de que si tú estás entre el rango de plata 1 a plata 3 te estarán bajando a bronce 2 si tú estás entre oro 1 y oro 4 te estarán bajando a plata 1 si tú estás entre platino 1 y platino 4 como tu servidor soma gamer pues te bajarán a plata 2 si tú estás en diamante 1 a diamante 4 te estarán bajando a oro 1 y si ya eres héroe con duelo de escuadras te estarán bajando a lo que es oro 2 así de que mi amigo cuando llegues a oro 3 te estarán regalando lo que es la fama dorada que estabas observando por ahí en pantalla así de que déjame por acá tu buen like y cuéntame por favor acá en los comentarios que rango eres en duelo de escuadras clasificatoria y que rango eres en clasificatoria normal bueno pues me imagino que ustedes ya son heroicos porque son super pros acá dentro del juego así de que ya la información la tienes ahora nos vamos a ir a ver lo que es el complemento de esta información que se trata escúchalo muy bien de prácticamente de lo que es el nuevo oro royal que ya en otras regiones ya se anunció y lo que son las novedades que vendrán para esta nueva actualización vamos a cerrar por acá recuerda que se supone que los tokens free fire también estarán actualizando la verdad estamos todavía pendientes con eso porque en otras regiones a veces cambia y a veces es global esto así de que vamos a ver por acá estamos viendo las noticias gracias a la bella kelly y a la bella moco vamos a ver por acá acá está en otro idioma por eso de que está así mero raro todas las letras y todo así de que acá en la parte de abajo resaltan dos cosas que es la nueva arma que es la nueva parafal y lo que es esta cuestión bueno pues vamos a ver lo que estamos viendo en batalla si te das cuenta tenemos por ahí una pantalla gigante que prácticamente eso ya no los habían anunciado pues vamos a tener una área como de cine que vamos a poder ir a ver lo que es los mundiales los eventos especiales y los torneos que esté realizando garena free fire a través de esa pantalla gigante lo que no sé es cuántas personas se van a poder visualizar dentro de esa salita así de que estamos viendo ahí a la bella moco también bueno y vamos a ver también por acá si te das cuenta yo creo que este es el área de minijuegos creo que es a lo que le llaman porque van a abrir lo que es esta área si te das cuenta o dio vuelta no sé si van a aparecer esas animaciones ya realmente cuando venga el juego se supone que también la moto acuática le estarán poniendo lo que es una cosa como de propulsores bueno ustedes ya lo vieron por ahí en un montón de vídeos no tanto con tu amigo Soma Gator pero si lo han subido temporada 3 dice vamos a ver por acá que es lo que tenemos si te das cuenta prácticamente ahí está viendo lo del duelo de escuadras pues mi amigo vamos a ver que novedades nos trae además tenemos lo que es la llegada de esta nueva arma que lanzará algo así como fuego vamos a ver que es lo que nos presenta por acá la bella kelly vamos a esperar por acá como te vuelvo a repetir mil disculpas por el idioma de abajo pero esto es de otra región si te das cuenta te estaba hablando lo que era el duelo de escuadras clasificatoria y su recompensa será esta fama dorada dorada que estás viendo en pantalla bueno ya lo sabían todos ahora vamos a ver la nueva arma que se llamará parafal que será la nueva arma yo creo que en el servidor avanzado que se llamaba m21 y esta arma prácticamente va a ser un arma al estilo m4a1 porque como la m21 pero un poquito más mermada prácticamente es un arma de corto y de largo alcance y se supone que acá la señorita kelly nos está mostrando de que a la car 98 le estarán bajando lo que son atributos bueno ustedes ya lo saben por ahí en lo que es el inicio del juego verdad nos muestra que atributos les estarán bajando porque al aditamiento especialmente es al que le van a bajar porque ese aditamiento pega muy fuerte así es de que entonces por acá kelly nos está diciendo que le van a bajar además ahí estás observando en pantalla lo que será esta nueva arma parafal se llama vamos a ver que es lo que tenemos por acá así es de que vean por acá esta sería la animación de esta nueva arma me gusta me gusta está bastante épica y está reventando esta amiguita la señorita capella fíjense que también se muestra por acá en este trailer que a la p90 la van a asemejar un poco a la thompson la verdad yo esta parte no como que no mucho la entiendo pero se supone que la van a hacer como de corto y de mediano alcance la verdad como que van a hacerla al estilo thompson me gusta eso porque obviamente va a estar muy bueno la p90 como que desperdicia mucho las balas como que se abre mucho la mira ahora vamos a ir a ver por acá que la señorita kelly nos está hablando sobre el nuevo día bulla bueno el día bulla que estará anunciado que está anunciado por ahí en el juego ya para el 24 de octubre me parece que está esto y dice que van a haber algunas recompensas para el día de bulla vamos a tener lo que es un nuevo menú o un nuevo modo de juego algo así como el que tenemos por ahí el de la casa de papel es decir tú vas a meterte a ese evento web y te estará apareciendo lo que es estos logros globales como estás observando tenemos que realizar misiones no sé qué misiones van a hacer pero vamos a tener que estar realizando misiones para poder obtener lo que son para poder obtener lo que son estos tokens que estás observando que dice como que son tokens del día bulla así de que las recompensas todavía se las debo se han filtrado un montón ahí de skins y de trajes pero la verdad todavía no se puede si van a ser todavía no se puede decir si exactamente van a ser diamante royal o qué onda pero te digo de que si se va a venir muy bueno esto porque para el día de bulla se van a venir muchos muchos premios eso ya no los anunció de manera oficial garena free fire a través del juego dice inicia sesión al 24 y ganarás premios totalmente gratis así de que mi amigo prácticamente tenemos esto además en la parte de aquí abajo aparece algo así como una ermita con una cosita de gas abajo pues esa es la nueva arma que estará que prácticamente es como un extinct como le llaman a esa cosa un lanzallamas así es un lanzallamas así de que mi amigo estás observando en pantalla que este fue el trailer prácticamente de otra región ahora quiero que vean este otro de que esto ya es gracias a nuestros amigos a nuestros amigos de kulgar que prácticamente nos trae por acá información actualizada y ellos nos traen lo que es este nuevo look royal de oro que ya todos la verdad ya todos se supone que ya teníamos por ahí conocimiento de este nuevo look royal de oro sin embargo yo te digo tenemos por ahí dos contrapartes él nos está mostrando por acá lo que es el look royal con una skin femenina y antes estaba por ahí con una skin masculina como estás observando en pantalla como que esta skin va a ser de los dos no sé si estoy equivocado pero como que lo vas a poder implementar en los dos géneros ya sea masculino o femenino sin embargo a mí en lo personal si me preguntan Soma Gamer a ti te gusta a mí en lo personal no me gusta esta skin a pesar de que es regalada a ver ya tú sabes de que solamente se hace con oro y con voucher de oro pues no me gustó el diseño que tiene cuéntame por acá abajo en los comentarios que te parece esta skin así de que mi amigo el día de ayer subí un montón de vídeos por acá al canal muchos de hecho tres no notificaron así de que te invito a que vas a echarle un vistazo en estos momentos pues si no lo has ido a ver incluso en uno de los vídeos fíjense que me pegaron un asustón me asustaron escuché una voz mera rara así de que tienes que ir a echarle un vistazo así de que mi amigo de esta manera me despido prácticamente esta ha sido la información que te tengo hasta el momento también bueno esto lo habían visto por ahí con otro youtuber sobre las habilidades que se supone que las habilidades activas vas a poder visualizar la duración de la habilidad y preparar una granada y se controla el tiempo de detonación es decir tú vas a agarrar una granada y tú vas a controlar cuando explote y cuando no impulso de equipo salta más alto con ayuda de un compañero eso fue lo que vimos por ahí en el trailer con la señorita Moco con la señorita Kelly en donde prácticamente saltaba yo creo que es Capella no sé si estamos mal así de que vamos a verlo por acá yo creo que por acá está en donde prácticamente salta una encima de otra y prácticamente obtiene un impulso bueno ustedes lo vieron por ahí en el trailer así de que mis amigos cuéntenme por acá abajo en los comentarios que les pareció toda esta información a mi me pareció que está ultra épica porque se vienen cosas buenas a Free Fire sobre todo esa parte del día de Buya que vendrán cosas totalmente gratis así de que mi amigo un abrazo SomaGamer nos vemos hasta la próxima adiós gracias 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 Gracias.